El 10 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este 2022 fue especial porque el pasado sábado la Organización de las Naciones Unidas arrancó una campaña internacional con 12 meses de duración para festejar en el 2023 el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dado que la ONU adoptó la Declaración Universal el 10 de diciembre de 1948. Para festejar este aniversario llevará a cabo acciones para promover y reconocer este documento que está integrado por un preámbulo y 30 artículos que establecen una gran variedad de derechos humanos y libertades fundamentales a las que todos los seres humanos tenemos derecho en cualquier parte del mundo sin distensión de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, religión o idioma. El lema del Día de los Derechos Humanos del 2022 es Dignidad, libertad y justicia para todos y todas. En este marco de celebración del 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, me quiero referir especialmente a un hecho inédito que sucedió en la Cámara de Diputados debido a que todos los grupos parlamentarios nos pusimos de acuerdo para aprobar las vacaciones dignas, a fin de que las y los trabajadores mexicanos puedan gozar de un periodo mínimo de 12 días de descanso a partir del primer año, los cuales pueden ser consecutivos o divididos según lo considere la o el trabajador. Quienes integramos el grupo parlamentario del partido Acción Nacional, respaldamos la minuta que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones porque deseamos corregir la violación de derechos humanos que las y los trabajadores mexicanos enfrentan debido a los pocos días de descanso que tienen. Esto en detrimento de su salud, su calidad de vida, su relación familiar y la convivencia en pareja. Es lamentable que México se ubique como el primer país de América Latina donde las personas trabajadoras tienen menos días de vacaciones y como la primera nación del mundo con el mayor estrés laboral, ya que el 60% de quienes ocupan un empleo lo padecen, según las cifras de la Asociación de Internet MX y OCC Mundial. En el PAN confiamos en que al aprobar las vacaciones dignas, damos un paso más en nuestra lucha por promover el descanso y garantizar el respeto de los derechos humanos de la clase trabajadora. En la Cámara Baja, las y los diputados panistas seguiremos esforzándonos para garantizar condiciones laborales justas y dignas para las y los trabajadores, tal y como lo señala el lema 2022 del Día de los Derechos Humanos.